actividades deportivas de nuestros niños y jóvenes en el parque de la horqueta esto es patinaje la mayoría son niñas las que patinan acá en el parque de la horqueta esto es siloé siloé patinaje en siloé se acaban sus voluntarias para no lesionarse la niña pequeñita se cae pero vuelve y se levanta otra vez llorando pero se levanta otra vez con los patines de la niña se levanta otra vez el título de este vídeo es cayéndose y levantándose en el patinaje de siloé el título de este vídeo es cayéndose y levantándose en el patinaje de siloé 8 y 9 10 12 13 cayéndose y levantándose patinando y patinando en silva calentando patinando y patinando patinando en silva cayéndose y levantándose así es como aprende nuestra niña aprenden a patinar bueno, el pastabellodo se cayó cayó fuera de la pista exactamente caen la profesora va y las atiende es parte de la dinámica de aprender a patinar y las cadillas son una forma más de entrenamiento se aprenden a mirar patinando, cayéndose y levantándose ese es el patinaje de silvae en las futuras campeones mundiales de colombia están acá en silvae con la mía con la mía colombia Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.